Música No promiso, pues aquí estamos con Próspero, ¿verdad? Así es Oye mi hermano, este, ya que este tiene, está bien grande Sí, ¿no? Esta calle solo es la parte de la cháchara Pura cháchara Solo esta calle Pura cháchara Y además allá en la joya, pues hay verdura y todo eso Ok, ¿cómo se llama esta calle? No, no sabes No, no sabemos que lo llaman Florencio Espinosa Florencio Espinosa Florencio Espinosa Oye, ¿y desde qué horas están ustedes puestos como para venir a comprar? Yo soy desde las 8 de la mañana Desde las 8 de la mañana Oye, si tú aparte de venirte aquí a la cháchara Chacharita, ¿te dedicas a algo más? Soy albañil Ah, tú eres albañil Soy albañil Al campo, también a toro Y así de comercial ¿Al campo? ¿Qué siembran? Maíz, frijol Y pues tenemos árboles frutales también Capulines, duraznos, peras O sea, ¿pero qué, la siembra es por temporada o cómo es? Por temporada, por temporada ¿Sí? Ahorita ya viene la temporada de marzo y ya se empieza a sembrar En marzo ¿Qué se siembra en marzo? El maíz Maíz Junto con el frijol Ok Junto con el frijol Y ya Que viene la labor Que viene la seta Y ya la espera de la cosecha Sí, sí es pesado el campo, ¿no? También Y también la macorriera Eso, sí, cómo no Sí, sí Si el albañil también es pesado Ahí estamos, ahí estamos Oye, pues mándale un saludo a alguien que te va a estar viendo ahí en el video Pues, saludos familia Eso Ahí está Vamos a seguir, vamos a caminar Vamos a ver qué me encontramos Gracias Pues, venimos como desnorteados, ¿no? Venimos como desnorteados Como que entramos por la zona que no era Y andamos como que Este, un poco perdidos Ya llegamos a la parte de la chachara Dicen que es toda esta calle Este, pues vamos a empezar a mostrarles, ¿no? Amor Mi impresión ¿Qué es tu primera impresión? Mi primera impresión fue que está demasiado grande Es muy, muy grande Encuentras una cantidad de cosas Pero sí necesitarías como que Unos dos días para recorrerlo completamente Un día antes sería el área de ropa De paca Y al otro día tempranito a recorrer chácharas Y área de zapatos Está enorme Encuentran absolutamente de todo Y pues es algo nuevo para chachareando Sí, para nosotros, ¿no? Realmente Pues no sabíamos bien cómo estaba la situación Pero Entonces vamos a aprovechar Ya estamos aquí Creo que llegamos bastante tarde En el camino nos desviamos Y tomamos un Una carretera mal Y nos fuimos para otro lado Estamos un poco tarde Pero vamos a aprovechar, ¿no? Por lo menos que este video sea para mostrarles Cómo está el tianguis aquí Para que vean Este Lo que están aquí ofreciendo a los amigos, ¿no? Para Para que se lleven a casa Este Yo recuérdame que tengo que comprar un control Como ese A ver, deja ¿Me lo puedo, por favor? Necesito un control Para quitarle este joystick Pero bueno Voy a tratar de encontrarlo como de buena calidad ¿Qué cuesta esta, mi hermano? Ah, no está el señor Bueno, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Pero bueno Lo chido es que ya empezamos a meterle la mano a la chacharita ¿Qué pasó, mi hermano? Sí, 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 claro Sientas, sientas Gracias, suerte Sí, gracias Muchas gracias Sí, gracias Tengo un canal de YouTube Se llama Chichariendo Y andamos Sí, 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 sí Ay, saludos a la banda Los paparazzi No paparazzi No paparazzi No, pero me van a agarrar por allá, ¿no? Te van a reconocer mejor Ya no te grabó Para no meterte en problemas Mira que ahí es Ropita de ropita de montón Delmon Delmon Mira esa chamarrita Ah, pero ya salió la pana Sí Como que eso ya no, ¿verdad? Se veía muy bien el otro estilo, ¿no? Sí, pero ya así ya no Así ya no, ¿verdad? Nos desilusionamos muy rápido Este es un churcito Ah, es churcito Es para niños Sí, otra desilusión Sí, otra desilusión Mira Está muy largo, ¿no? Es que es largo de atrás Y por lo de enfrente Y eso te puede quedar a ti Y alguien con un cuerpo más Índico Se me está diciendo gordita No, yo no estoy diciendo eso Yo no dije eso, ¿verdad? No Ah, ¿verdad? No, sí, yo no A una con el cuerpo más índico Sí, pues por eso O sea, te dije flaca Pero bueno, vamos a seguir el consejo del señor Sí, tienes la razón, dice Bendigo, desgraciado Tienes la razón Desgraciado ¿Qué? El señor me está diciendo Es que las mujeres siempre tienen la razón Bueno, está bien Yo estuve a punto de decirle No, ¿cómo crees? Pero llegó un momento en el que me dijeron Sí, tienen la razón Y creo que ahorita me di cuenta Pues ahí hay un pinocho ese ¿Ya lo tienes? Ya tengo tres ¿De ese tipo? Ajá ¿Con la manzanita? Ajá ¿Y al yepeto? Sí, porque Bueno, el yepeto sí Pero el pinochito como que se me hizo O es diferente Diferente, pero no sé Pues ahora sí que tú sabes, ¿no? El otro día le decíamos que Todos buen coleccionista Saben lo que tiene Sí, es igual Y tengo como tres Tres yepetos Y todo Mira Los cochinitos Y están una cochinita ¿Dónde están los cochinitos? Órale ¿Los cochinitos qué cuestan? Veinte La veinte Esos los tengo, ¿no? Pues tienes a los tres, ¿no? Como Sí, y a los A los ceros, ¿no? Pero menos a la cochinita Ay, mira ahí está Ay, mírame ¿Cuál? ¿Listo? Tienen muchos videos Ahí que se Sí Sí, gracias Gracias, gracias Gracias Mira esta A ver Ah, vale De las que busca la Miggis ¿La Miggis, Miggis? Sí ¿Cuál está la Miggis? Una Miggis Que anda por ahí ¿Esta qué precio tiene? Trecho y cinco Sí Estos los hemos encontrado individuales, ¿no? Pero aquí están ¿Cuánto? Los cuatro ¿Oye sí estos? ¿Los de la familia Muster? Sí, mira Las cuatrocientos Tres cincuenta para ustedes Bien Completita, ¿no? Tres cincuenta Pues creo que sí está más o menos, ¿eh? Porque Yo he visto cada figura Que luego te la dan Hace doscientos pesos Bueno, vamos a seguir caminando Mis amigos Este A ver, amor Tu cara ¿Estoy negra? ¡Estás ciznado! A ver Sí Quítate la gorra A ver Sí A ver Pero no es cizn Es mo Vamos a continuar Mira, aquí hay un banco ¿Un tornillo de banco? ¿Joder? ¿Tornillo de banco? Sí ¿Como el que quieres? Tú sabes que está migrando Ah, no, es exageradamente Claro